El Corno di Vaseto en Fa es un instrumento perteneciente a la familia de instrumentos de viento sección de maderas. A continuación se mostrará el rango total del instrumento representado con su sonido escrito. Debido a que es un instrumento transpositor, su sonido real será una quinta justa por debajo de la nota escrita. Por lo tanto, su rango total será de Fa2 como el sonido más grave a 2,6 como el sonido más agudo. A continuación se mostrará el rango práctico del instrumento representado con su sonido escrito. Es importante tener en cuenta que los rangos empleados en estos videos no son absolutos, ya que dichos rangos quedarán en función de la técnica y experiencia de cada ejecutante. A continuación podremos escuchar el sonido del Corno di Vaseto en Fa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!